El siguiente round es de desconocidos, nadie sabe quiénes son. Un tal doctor William Otero, ¿usted lo conoce? Un tipo ságil, con la lengua y con los puños. Ese es el de la cachucha. Que por ahí estaba yo preguntando si era para el sol o para calentar el cerebro o para… no sé. Y el doctor Landa Zaval, Landa Zaval, el doctor Landa Zaval allá está contra el muro. No sé si se siente arrinconado o qué pasó, pero creo que va a venir aquí a dar la pelea bien fuerte. Ahora el doctor Landa Zaval, también desconocido, es secretario general de la Academia Nacional de Medicina, cirujano gastrointestinal, endoscopista también, muy conocido, trabaja mérito del Hospital Militar Central y trabaja con Keralty y también… Carlos me estaba diciendo que yo dijera un comentario que él no se atreve a hacer. Doctor Landa Zaval, no hay enemigos pequeños, así que pilas. ¿Por los enemigos? No vale que utilice bautaco. Para mí es un placer estar esta tarde aquí. Quiero contarles que esta guerra con el HP va a estar muy buena. A mí se me ha invitado a participar en este excelente evento para demostrar que siempre debe erradicarse el helicobacter pylori. Doctor Landa Zaval esta mañana estaba muy ecuánime, como siempre, un gran señor. Me saludó con afabilidad, como siempre, es un caballero. Lo respeto profundamente, lo admiro profundamente y jamás yo diría algo para agredirlo. Pero ahora que entré al salón me miró con una cara horrible. Y yo le dije, no se preocupe, doctor, que en el pesaje de la mañana estuvimos exactamente iguales. Lo cierto es que sus piernas son más largas y sus brazos son más largos. Pero el comité organizador nos dio una arma única para los dos. Marca Pumet. Y solamente con esta arma nos vamos a defender. O sea que no me interesan sus brazos, sus piernas, nada me interesa, querido amigo, sino Pumet. Ahora que entré y le dije eso, le dije que voy a contarle la historia del helicobacter. Fue descubierto en 1982. Y hasta el 2024 yo pensaba que ya no había gente escéptica. Pero me di cuenta que están de manera aleatoriamente distribuidos. Tanto que hay gente terca todavía en la vida. Muy terca. Y hoy me encontré uno aquí que voy a enfrentar esta tarde. Absolutamente terco. Y me miró y me dijo, me hizo una seña con las manos y yo a entender que me iba a golpear. Bueno, yo me he intimidado porque ya los brazos son más grandes, pero me acordé que el arma se llama Pumet. No tengo miedo ya. Y puse en mi estado de WhatsApp esta pelea. Y una cantidad de señoras, pacientes mías, me han dado mucho ánimo. Ustedes pueden ver ahí. Bendiciones, doctor William. Gracias por su trabajo en beneficio de la humanidad. Y una señora que me quiere mucho me dijo, yo dije, voy a pedirle al doctor Landazabal. Me dijo, bendiciones, doctor. Dios lo guarde. Para que usted pueda seguir ayudando a la humanidad. Con esta cantidad de gente que está rezando por mí, quiero decirles que la odds para esta contienda es esta. Cuatro a que yo gano y una a que yo pierdo. Estoy muy seguro con estos rezos que han hecho las personas. Yo soy ateo, pero en este momento hay tanto dolor y tanta angustia que recen por mí, que recen por mí. H. pylori afecta a la humanidad, a la humanidad. No hay rincón de la tierra que no tenga H. pylori. Está afectando al mundo. Y la IARC en 1994 y 2009 ratificó que H. pylori es un oncógeno. Un oncógeno es una bacteria que da cáncer. Un factor que da cáncer. Este da cáncer igual que el cigarrillo, que el virus B. Es un oncógeno definido con el papiloma humanovirus, no cabe duda. Produce gastritis crónica, úlceras pépticas. Y este es el gran problema de la humanidad. Produce cáncer gástrico. Y el riesgo atribuible es una resta. H. pylori significa, en castellano, 90% de los cánceres del estómago son por helicobacter pylori. Dicho de otra manera, si H. pylori no existiera en la faz de la tierra, estas 800.000 muertes que se ven aquí no se hubieran producido en el 2017. Señor, ayúdeme con el puntero, por favor, que no lo encuentro. Aquí está. Puntero, señores, puntero. No, no estoy nervioso, es que no lo encuentro. Entonces, el helicobacter pylori, que ustedes pueden ver, el gran problema que tiene es que produce muchas muertes al año. Y 1 a 3% de los infectados les va a dar ese cáncer, que es ominoso a nivel mundial, porque los médicos no han aprendido a identificarlo de manera temprana. Siempre llegan avanzados. Ustedes pueden ver que hubo 1.200.000 casos nuevos y 800.000 muertes. Está muy cerquita lo que encuentran con lo que se va muriendo. Pero ese 1 a 3% depende del modelo matemático utilizado. Les traigo este dato absolutamente contundente. En Japón hace 14 años, por política de Estado, se impuso erradicar H. pylori a toda la población japonesa. Y se encontró que la gente que tiene 85 años, en este modelo matemático, se encontró que la gente de 85 años, cuando está infectada por H. pylori, el riesgo es este. 17% de hombres hacen cáncer gástrico a los 85 años de edad por H. pylori. Y 7% de las mujeres hacen cáncer gástrico. Si H. pylori no existiera, 1% de los hombres tendría cáncer gástrico y 0.5% de las mujeres. Nunca ha sido bueno. Todo el mundo está esperando el primer artículo publicado donde se encuentra un beneficio de H. pylori. Nunca ha sido bueno. Nunca. Al contrario, todas las cifras coinciden en esto, que es un asesino serial. No cabe ninguna duda. H. pylori es un animal que va matando a la gente todo el día. Y las personas más sabias de la Tierra, del planeta Tierra, de todos los continentes, están de acuerdo en esto. Que H. pylori siempre causa gástritis crónica independientemente que haya o que no haya síntomas. Y la gente más importante del mundo que ha descubierto qué pasa con H. pylori coincide en lo siguiente. H. pylori siempre debe ser tratado. He omitido aquí, para no intimidar al doctor Landazaban, los metanálisis de toda índole, que demuestran que H. pylori tiene muchos beneficios. Eso lo voy a omitir porque doctor Landazaban esté tranquilo en esta presentación. Entonces, esto fue resumido aquí. Siempre debe tratarse. Aquí están los más connotados científicos, a favor y contra y cobalter, y eso han concluido. Siempre debe tratarse. Y la curación de H. pylori demuestra lo siguiente. Se erradican las ústeras pépticas por H. pylori. Cura los uniformes MALT, Lugano 1 y 2. Disminuye la incidencia de cáncer gástrico y su mortalidad a nivel mundial. Aquí he omitido los metanálisis y he omitido el trabajo de las Islas Matsu en Taiwán que demostró que toda la población tratada en 14 años bajó mucho la mortalidad y la incidencia. Pero traigo un nuevo motivo para matar a H. pylori. Este es contundente. H. pylori induce la aparición de cáncer de colon. Hay evidencia suficiente. En un trabajo nuestro, en el Reino de Literatura, que estoy con mi mejor residente, que es el doctor Sebastián Frías, hemos llegado a la conclusión que cumple los criterios de Bradford Hill para la causalidad. Aquí están los estudios de casos y controles. Ven que un OR está bajo y sin embargo es consistente a nivel mundial. Hay muchos metanálisis, pero el estudio más grande publicado en el mundo hasta hoy se hizo en Estados Unidos, en Ohio, y se encontró que el riesgo es 1.9 veces que H. pylori esté presente en los cánceres de colon. Y ya está, ya tenemos un experimento clínico que demuestra que H. pylori puede producir cáncer de colon. Es una razón más para erradicarlo. Y además de lo anterior, cuando se erradica H. pylori, les traigo esta buena nueva. Hay gente que habla de la microbiota, pero cuando hablan, yo volteo la cabeza, miro a otro lado. Cuando se erradica H. pylori, se recupera la microbiota. H. pylori disturbia totalmente la microbiota gastrointestinal por su metaboloma, porque usifica el ácido. Y brevemente, este estudio ha mostrado y es consistente. Esta es una persona que está infectada, se erradica H. pylori y se ve como la microbiota de él, post erradicación, es similar al que nunca ha tenido problemas de helicobacter. Restaura la microbiota. Entonces, la gente que está pensando que el antibiótico daña la microbiota es al contrario. Cuando se mata este animal, se recupera una cantidad de cosas que está dentro de gastrointestinal. Entonces, esto es sintetizado en este consenso de Kioto. Esta es la síntesis. Lo que he dicho hasta ahorita, todo lo que he dicho, significa exactamente solo esto. H. pylori encontrado es igual a H. pylori erradicado. Esa es la única síntesis de esto que he leído para esta importante contienda. Entonces, en el 2024 hay una guerra contra H. pylori. Una guerra mortal, a como dé lugar. Hay que matarlo como sea. En el 2024 no se discute si hay que erradicarlo. Si usted es cómo se va a erradicar. Nadie en el mundo discute que debe hacerse la paz mundial. Es cómo debe hacerse la paz. Y entonces, doctor Landa Sábal está así. ¿Yo qué hago con tanta evidencia? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Doctor Landa Sábal, le voy a sugerir lo siguiente, doctor Landa Sábal. Por favor, con un propósito de enmienda, sincero, usted de vida ya. Perdóneme, Dios mío, por todo lo que voy a decir ahorita. Me han obligado a decirlo. No lo volveré a hacer. Siempre voy a erradicar H. pylori, porque es el satanás del estómago. Pero así estamos nosotros hoy día. No importa, doctor Landa Sábal. Diga usted el disparate que diga, la locura que diga. No se afane. Seguimos siendo grandes amigos, querido amigo. Muchas gracias, muy amables, por su atención. Muy bien, muy bien. Tremendo discurso, ¿no? ¿Será que gana por discurso? Primer código QR está en mis conferencias, se los invito. Y segundo código QR está esta también en PDF. Muchas gracias. Lo manipuló sistemáticamente. ¿Atrevido? William. Está comprando los jueces ahora. Bueno, lo primero aquí es agradecerle al doctor Aponte, a la Junta Directiva de la Asociación, invitarnos a este intercambio de opiniones muy, muy interesante. Es obvio que el doctor William Otero es tal vez la persona que más sabe helicóptero en este hemisferio. Entonces, es un orgullo que a uno lo inviten a hacerle una contraposición a esto. Y más con un auditorio de gente que está en un muy alto nivel en esta área. Entonces, vamos a hablar de lo que es la relación del cáncer gástrico y helicóptero. Vamos a hablar de resistencia antibiótica y tristemente vamos a hablar también de microbioma. Microbioma, yo creo que apenas están haciendo el entendimiento de esto. Según la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022 con los datos de Globocamp se habla de que hay una incidencia de 968 mil casos nuevos de cáncer. Y de esos, en promedio, se mueren 660 mil al año. No de estos que se diagnostican este año, sino de los que ya vienen diagnosticados. Y esas son las cifras reales con las que nos tenemos que mover hoy en día. Es un hecho que el cáncer gástrico viene bajando en incidencia a nivel mundial. Tristemente, en Colombia el cáncer gástrico sigue siendo la principal mortalidad por cáncer. Y eso no nos tiene orgullosos a todos los que estamos acá. No es posible que nosotros sigamos siendo los que llevamos la bandera en mortalidad por cáncer en Colombia. Y ese fue el número de muertos en el año 2023 según la estadística de los certificados de defunción que recopila el DANE. En el helicóptero hay cosas, si voy muy lento me dicen para abreviar, me avisan cuando ya el tiempo se esté acercando para acelerar. Porque va muy lento. Una de las cosas es que con el doctor Otero toca ir así, toca ir despacito. Una de las cosas que es interesante con el helicóptero es cómo se repite información. Alguien en algún momento dice un dato y eso se sigue perpetuando en la literatura. Es un hecho que clásicamente se ha hablado de que la población mundial el 50% está infectada por helicópter pilori. Según eso tenemos más de 4 mil millones de infectados. Y pues ya de entrada vamos viendo que va a ser muy interesante tener esa consulta y manejar esa consulta que cada uno en su ciudad de origen puede mirar cuánto vale el tratamiento que uno formula y uno no se da cuenta. Entonces si coge genéricos o si cojo de marca y cuánto vale eso y multiplica por 4 mil millones. De esto se habla que el 75 al 90% como lo decía el doctor Otero están relacionados los cánceres gástricos con el helicóptero. Pero no todos. Hay un porcentaje que se lo dejan al virus de St. Barr. Entonces sale por ejemplo esta guía de Maastricht de Europa y algunos países asiáticos que orienta que debido al helicóptero es una enfermedad infecciosa cualquier persona que se encuentre infectada debe ser tratada y punto. Pues vamos a tratar a la mitad de la humanidad. No sé ustedes qué piensan cuando uno lo vea así. Pues buenísimo vamos a tener consulta. Muy buena. Entonces estamos hablando de más o menos 3.493 millones largos que tenemos que tratar. Pero entonces nos dicen y es uno de los datos que repite que el 1 al 3% progresan a cáncer gástrico. Entonces estamos hablando que son 69 millones largos casi 70 millones de cánceres gástricos. Pero es que estamos diagnosticando menos de un millón. Y se están muriendo 600 mil. Y la mortalidad por cáncer gástrico es del 75% a 5 años tristemente en la mayoría del mundo. Entonces ¿dónde están los otros? Los otros faltan como 68 millones. Dejo esa inquietud. Pero esto es lo que dice la literatura. Entonces que no, no, no. Es que no es el 1 al 3% de los que tienen el helicóptero. Son el 20% de los que desarrollan gastritis. Que son los que desarrollan gastritis por tener helicóptero. Porque no todos los que tienen helicóptero hacen gastritis, teóricamente. Yo también lo dice la literatura. No sé cómo me dan al palo, pero bueno. Pero entonces se supone que el 20% de los que tienen helicóptero desarrollan gastritis. Entonces es el 1 al 3% de eso. Entonces estamos hablando de casi 14 millones. Pero es que estamos diagnosticando menos de un millón y se están muriendo 600 largos, digamos 700 mil. Entonces ¿dónde están los otros? Entonces es que hay un cuestionamiento, un vacío que uno casi nunca se pregunta. Porque uno traga entero. No es que el 3% le da cáncer. Gravísimo. Y entonces llega el paciente con una cara de angustia. Todos lo hemos vivido. Es que todos llegan. Doctor, es que me salió helicóptero. Entonces, doctor, yo tengo cáncer. Y hay un componente emocionado que también tiene que ver con la salud del paciente que uno no mira. Porque es que uno se delimita a la mucosa gástrica, al helicóptero y a ver si tiene cáncer o precursores. Pero el estado emocional del paciente, ¿qué? Es que la salud no es solamente que no tenga gastritis. La salud es que la persona se sienta bien, que tenga bienestar. Y lo que uno diga ahí sí que va a influir en el bienestar del paciente. Entonces resulta que se están muriendo 660.175 muertos corresponden al 0.018 de los infectados por helicóptero. Esa cifra se vio chiquita. Eso es lo real. Pero miren esta curiosidad. Por gastritis atrófica se muere al año en relación con cáncer el 0.55. Esto es un estudio de seguimiento a más de 10 años. Y a 10 años el 0.8. O sea que se mueren más por gastritis atrófica que por tener el helicóptero. ¡Qué vaina curiosa! Y resulta que los de metaplasia se mueren el doble de los que tienen atrofia. O sea, son 6 veces menos los que tienen helicóptero. Fíjense que hay formas de decir las cosas. Hay la verdad que es verdad, la mentira que es mentira y hay la estadística. ¿Quién fue el que describió el helicóptero? Fue este doctor un italiano y lo describió en 1892. Pero no lo llamó helicóptero, pero lo describió tal cual. Y le pasó lo que le pasó a los de los microRNA en la década del 80-90. Dijeron, esto es un residuo celular que está ahí que no hace nada. Y hoy en día ya sabemos lo que son los microRNA. Fue, cobió importancia el helicóptero cuando los doctores Robin Warren y Barry Marshall publicaron, no cuando lo encontraban, sino cuando lo publicaron en Lancet después de que se los había rechazado la revista de la Sociedad de Gastroenterología de Australia. Se lo publicó Lancet y ahí fue que se disparó el helicóptero. ¿Pero en qué año? 1984. Vengan esa fecha. Antes no había helicóptero. Obviamente sí había helicóptero pero no se sabía. Así como desde antes venía el cáncer el helicóptero siempre ha existido. Pero supimos de él en 1984. Y miren esta curiosidad. Desde los años 30, 1930 en Estados Unidos viene bajando la incidencia de cáncer gástrico. desde 1930 y hay ¿quién hablaba del helicóptero? Y los antibióticos como la amoxicilina y la claritromicina son de la década del 70. Bonita pregunta. Porque en Europa empezó a describirse la reducción del cáncer gástrico a partir de los años 70. 10 años 15 años antes de que se hablara del helicóptero. Pero antes de tratarlo ya estaba bajando la incidencia de cáncer. Vean qué bonito. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y miren en Japón. En Japón empezó a bajar la incidencia documentada del helicóptero en la década del 60. No había helicóptero. Y siguió bajando en el 70 y no había helicóptero. Y en el 80 también y no había helicóptero. Y ahí están las referencias. Y efectivamente hoy en día ya no es la primera causa de muerte en el Japón. Ya fue sobrepasada por otros tipos de lesiones. Actualmente ya recomiendo el tamizaje cada dos años. Ya no es cada año. Porque lograron, están logrando controlar la enfermedad. Entre otras, no voy a decir que no, tratando helicóptero. Pero es que el descenso viene desde antes del helicóptero. Eso no lo podemos saltar. ¿Por qué no publican esto más seguido? Bueno. No, ya aquí le aclaro. Yo trato helicóptero. Y lo dejo claro de una vez porque no puedo armar un problema de salud pública. Yo trato helicóptero. Pero todos estos daticos son interesantes. Entonces, miren, la incidencia del helicóptero viene bajando en el transcurso de los años. La raya azul. Bueno, esto tenía, ya no tiene. Bueno, la raya azul en la primera, en esta primera parte nos muestra cómo va bajando la incidencia del helicóptero. Fíjense que ahí está desde el año 1990 hasta el 2022. Pero viene un problema serio, bien interesante y es que en los niños y adolescentes viene subiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle antibiótico a todos los niños que todavía no tienen desarrollos dentales? ¿Cómo vamos a manejar eso? Gustavo, dijiste que te avisáramos. Sí, sí, voy a acelerar. Entonces, esa parte en esa relación con el cáncer gástrico. Ahora viene la resistencia a los antibióticos. Estas son publicaciones del Anzen y el Banco Mundial. Entidades serias. Y hablan de que la resistencia a los antibióticos está matando hoy en día o hoy en día no. En el 22 1.270.000 personas. Y el cáncer gástrico mataba 1.300.000. Entonces, ¿qué prefieren matar? ¿O cómo prefieren que hay buena? Pero, el haz bajo la manga. Ese 4.950.000 son los que están asociados a resistencia antibiótica y se mueren. O sea, directamente es 1.270.000. pero indirectamente subía casi 5 millones. Entonces, ¿cómo prefieren que mueren? Pues no, no estamos hablando, eso hay que verlo más grande. Esto es salud pública ya. Porque no hay paciente que esté sentado en la consulta. Es la población la que se va a morir. Entonces, ¿le da muy importancia o no le da muy importancia a eso? Y en Colombia, mire, curioso, conseguí datos de Colombia. Resistencia antibiótica, muertos, en 2019, 4.700 personas. Muertos este año, el año pasado, en Colombia, por cáncer, 5.269. Del 2019 acá, estoy seguro que se mueren más por resistencia a los antibióticos que por el cáncer, porque el cáncer viene bajando y esa viene subiendo. Pero en relación con la resistencia en Colombia, se murieron 18.200 personas. O sea, tres veces más que el cáncer. ¿Cómo prefieren ustedes que ahí mueren? Esta, esta la había quitado, pero bueno, ya quedó ahí por tiempo. En Japón, se informaba que cada año el cáncer, esto es lo que comentaba el doctor Otero del 2001. En Japón, se informaba que cada año el cáncer gástrico se desarrollaba en 300.000 personas de los 60 millones de personas que eran helicobacter positivos en Japón. O sea, el 0.5%. Lo que significa que el cáncer gástrico se desarrolla en 5% de las personas positivas por helicobacter durante 10 años. Eso no es cierto. Pero esto se va repitiendo y entonces, mire, Japón hizo esto y pum, y todo el mundo empieza a hacerlo. Y es que así nos pasa porque uno lee, lee y se vuelve verdad. Pero el 5% de los helicobacter no se mueren. Eran del 1 al 3. Y aquí ese artículo dice que es el 5. Este trabajo se ganó el premio en el séptimo encuentro nacional de farmacovigilancia en Colombia en el 2020. Y ya habla, la resistencia aumenta año tras año cuando iniciamos uno de los antibióticos más utilizados era la claritromicina con la resistencia está alrededor del 20% cuando los lineamientos internacionales dicen que este medicamento puede usarse solo cuando no supera el 15%. Y algo similar está pasando con la leufloxacina. O sea, ya no la estamos parrandeando. Nos metimos con las quinolonas. Y nos metimos y me incluyo. Y esa es la curva ascendente de resistencia a los antibióticos en el mundo. Mire, todos los países están en Japón, China, Taiwán. Y mire, todas las curvas más para arriba. ¿Qué vamos a hacer? Eso es tan serio que eso ya fue tema de tratar en el grupo de G7. Y pues allá hablan cositas importantes. Una persona adulta en el trato gastrointestinal puede albergar entre 500 y 1.000 especies de microorganismos. Pero algunos lo suben a 1.800 géneros y 36.000 especies tenemos de bichitos allá metidos que necesitamos. Y cuando yo trato el ericobacter no es una terapia target. Es un tiro de escopeta que le va a dar a él pero le va a dar a todos. Entonces el que se agache se salve y el que no se agache sale. Y entonces ¿qué está pasando con el microbioma intestinal? Y miren lo que pasa con el microbioma. Entonces vemos por ejemplo trabajos de este tipo. Eficacia y seguridad de terapias basadas en el microbiota intestinal, en enfermedades autoinmunes y enfermedades reumáticas. Eso no tiene que ver con nosotros. Allá los reumatólogos. Pues es que nosotros nos estamos tirando todo el microbioma. Y miren este otro. Metabolitos intestinales que precisan la resistencia al tratamiento de pacientes con depresión y ansiedad. Miden metabolitos intestinales y ya saben si ese paciente va a ser resistente a la terapia ozón de la depresión y la ansiedad. Eso hay que analizar. Eso no es nuestra área. Miren esto. El desarrollo del diabetes tipo 1 o tipo 2 enfermedad inflamatoria incluyendo la colitis subcederativa enfermedad de Crohn la enfermedad seria que la esofagitis diosinofílica en alteraciones del microbioma intestinal. Estos de colon. Rol de las bacterias en el desarrollo del cáncer colorectal. Las bacterias no solo el licobacter. La influencia del microbioma en la metástasis de cáncer de colon. El rol del microbioma en la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. La influencia del microbioma en las fístulas anastomóticas. El rol del microbioma en el desarrollo de la infección del sitio quirúrgico. Y miren cómo se han disparado las publicaciones desde el año 2014 en relación a esto. Eso no se ha decantado. El que diga es que el microbioma talcoa miente. Estoy seguro eso no se ha decantado. Pero lo que viene es muy importante. Es que cuando hemos pensado que un bichito aquí tenía que ver con la ansiedad, con la depresión. Uno le da el antibiótico y resulta que a los seis meses está consultando por depresión o está llorando solo. Y usted cree que uno de gastroenterólogos ¿uno de gastroenterólogos se da cuenta? Uno no se da cuenta de eso. Pero está descrito y es verdad. Y van a decantarse muchas cosas importantes ahí. Entonces ya resumiendo las últimas. En el desarrollo del cáncer hay factores ambientales, factores dietéticos, la virulencia del helicobate, la duración de la infección, la genética, la respuesta del huerto. Pero lo que hay que propender y caigan para atrás es que tiene que mejorar la salud pública. El agua, el alcantarillado, la capacidad de comer diversidad de alimentos cada día y no una sola alimentación al día. Eso fue lo que bajó la incidencia desde los años 30 y por eso en Estados Unidos es donde más se reflejó eso porque pues en la potencia. La tipificación del helicobate piloría. ¿Por qué diablo nosotros no tipificamos el helicobate? ¿Por qué le tenemos que dar tratamiento a todos? Entonces el enigma africano allá tienen mucho helicobate pero allá casi no tienen cáncer gástrico es el enigma africano y Colombia en unas áreas del Pacífico tiene mucho helicobate y poco cáncer gástrico el enigma colombiano y así lo decían y así lo dicen ¿Por qué no ha progresado lo de la vacuna? Pues que al COVID le sacaron la vacuna ¿en cuánto tiempo? Es que hay muchos tratamientos pendientes el microbioma en la repercusión de la salud con todo esto que les digo de enfermedades reumatológicas autoinmunes de todo índole y nunca olvidar las medidas alternativas por ejemplo los urológos cuando hay bacteriuria asintomática se enloquecen ¿qué optaron? para acidificar la orina y pues le dan un tratamiento dos pero ya el tercero dicen peré no tome cositas ácidas para ambuesa y esto para a ver si controlamos la vaina pues nosotros también podemos tener por ejemplo el selenio el selenio inhibe la adhesión del helicobáter a la mucosa los cítricos disminuyen la población del helicobáter entonces yo no estoy diciendo calle los ojos que vamos a tratar con juguitos ácidos el helicobáter pero de pronto los que salen resistentes y le dan dos tres cuatro hay que importar una droga porque este salió resistente a ver yo le digo a mis pacientes mire yo trato el helicobáter pero yo no soy de los que mata al paciente para matar el bichito muchas gracias está caliente esta pelea está grave esta pelea está muy dura no sé por qué se dan la mano eso qué quiere decir no 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 sí ojalá los políticos colombianos se dan la mano bueno entonces vamos a votar no hay respuesta lo que cada quien mostró mostró ya no hay más comentarios última palabra quienes votan por el doctor Otero quienes votan por el doctor Landa Zabala barrido el nuevo campeón mundial del helicobáter el doctor Landa Zabala el pueblo siempre tiene la razón bueno muchísimas gracias 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 Gracias.